Ahora, ¿cómo describe a Gustavo Petro, senador y quien va liderando las encuestas? Que conquistó el corazón de los colombianos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo yo decir? Pero ¿cuál fue la cimentación para consolidar esa conquista de los afectos de los colombianos? Pues el gobierno que hicieron tan cochino, donde hizo parte Federico y hace parte de la rosca ya de antioqueños, a nosotros nos quitaron la electrificadora, nos hicieron papilla a nosotros. Pero no le ha dicho a Jairo cómo definía a Petro. Pues ¿cómo lo defino? Que es una persona que con su discurso, con su capacidad, con su accionar, así haga locuras y diga cosas como que le resbala. Tiene teflón y tiene el 40%. ¿Yo qué culpa tengo de eso? Nada. Mire, lo que tienen que estar es agradecidos para esos que no quieren que gane Petro. Si yo no estuviera, Petro ya había ganado. Pero, ¿pero usted cree que Petro va a poder ganar en primera vuelta o la porque ya en un 43 y pico? Eso no hay nada escrito. Nada escrito. No hay nada escrito. Eso lo escribe en esa historia. En los colombianos que están sobre todo los más pobres. Vi que si hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. Si esos 22 millones que sacó César Gaviria Trujillo del campo y los puso a aguantar hambre, se pullían de acuerdo. Ponen el presidente sobrado sin llamar a ningún politiquero. Esa es la verdad. Pero usted, por ejemplo, ¿por qué no ha conquistado los corazones de los colombianos? Si lo pudo hacer Petro, ¿usted por qué no lo ha hecho? Si le parece, un poquito, 3 millones 200 mil votos un campesino como yo, con papá de Alpargate, con mamá de Alpargate, que me tocó venir a estudiar aquí en la universidad pública, que me mandaban, escuche, 5 centavos de dólar para sostenerme, 200 pesos al mes. Antes soy un milagro. Y deje tantico que pasen 10 días más a ver cómo nos va.